En el caso de un hecho, Ecuador ha sido una ocasión muy momentosa en el mundo. Les felicito además por el personal que tienen. Los esfuerzos humanos de la Eleanor Roosevelt Award for Disabilities ...un incidente as a result of a force simply on welfare of our team. ...waiting for all here. Much of the state of Ecuador's, the head of the first... ...the purposes of our government. El programa ha sido reconocido a nivel latinoamericano y este momento hay seis países que han pedido nuestro asesoramiento para poder implementarlo en sus países. Es una de las razones que me trae acá. Ver cómo están trabajando y veo que lo están haciendo bastante bien. Es asombroso las novedades con las que uno se topa. Cada gobierno y cada pueblo tiene su mecanismo de hacerlo. Gracias, señor presidente. Y cualquier que podamos hacer para Ecuador y cualquier delegación que podrás tener en el futuro... ...que están involucradas en problemas de disabilidad... ...estamos a su servicio. Que cualquier delegación que quieran venir del Ecuador está más que bienvenida y están completamente disponibles. ...que están involucradas en las que no les gustan, ni siquiera que la ciudad de Ecuador es ebenso. ¡Vamos, los otros! ¡Bienvenidos, bienvenidos, al revés! ...y los pollitos difíciles. ¡Y los pollitos difíciles! ¿Y los pollitos difíciles? El otro escucho es el otro lado. Familios con hijos de departamento que vienen con sus hermanos. ...es muy difícil. El arroz en el plazo está en la hora nueve. ¿Viste? La verdad... ...de Colombia. ...en todo tipo de niños... ...en asientos chinuits... ...mienes vinieron y quieren copiarlo para montar... ...como agua... ...que los niños puedan escuchar... ...que ellos pueden también... ...cubos... ...después de 10 años... ...tenemos en todo Israel... ...centros de intervención temprana... ...para cada niño descapacitado... ...que lo necesita... ...y ese es un gran mérito... ...para nuestra organización... ...y otras organizaciones... ...y el estado que ayudó... ...a que esta ley... ...pueda salir a flote... ...otra parte que nosotros hacemos... ...es programas de capacitación... ...de profesionales... ...en el país... ...y en países de todo el mundo... ...de modelos de capacitación... ...en hidroterapia... ...en el centro de... ...integración sensoria... ...que vieron... ...en toda la parte de educación especial... ...eh... ...y esa es... ...y esa es... ...otra forma... ...para... ...y esas tres... ...cosas juntas... ...hacen el desarrollo... ...o la... ...el... ...la diferencia... ...en la sociedad... ...lo que nos importa... ...es que familias... ...que tienen un niño... ...o una persona... ...descapacitada... ...puedan tener... ...una vida... ...plena... ...para ellos mismos... ...y para su niño...